La pregunta es la interrogante coherente y sabia como para ordenar una larga exposición sobre qué fue lo que nos trajo hasta aquí, en qué nos parecemos a otras naciones y en qué se parecerán nuevas naciones a nuestro cuadro de disolución nacional. Es una pregunta que requiere de una dilatada elaboración histórica, económica, geopolítica, de nuestra propia cultura venezolana sometida a los embates de ese espíritu de disolución nacional que acompaña al chavismo, pero que viene de antes el chavismo. Este, el tabagato dame dos y el y el quiero mis prestaciones para llevarme a mi muchacho para Diné World. Eso viene de mucho, de muy lejos, mi amigo. Viene de los años 70, 80. Este, y no será la última crisis. Ya, por ejemplo, puedo anunciarte que Chile va a entrar en esa crisis. Perú está ya en una fase muy aguda de esta crisis. Este, y Colombia todavía no ha entrado, pero va a entrar en esta misma crisis. Este, un fenómeno que se repita, no es necesariamente ni exportable, ni un producto venezolano de exportación. Imagínate tú que torta, que se identifique como nuestra marca nacional, habría llegado a decenas de naciones. En realidad es más complicado el tema porque es en realidad el producto del desarrollo histórico de lo que se llamó la lucha de clase. Este, este, que ahora está siendo sustituida por la lucha, digamos, de la, de ideológica, de la, del marxismo cultural, que sustituye clases por sexo, ideales por, por clima, y lucha de roscas y de grupos por propuestas ideológicas del más distinto símbolo. ¿Cómo hacer para echar la culpa de nuestra tragedia solo a los, a los vernáculos proponentes de aquella, aquel chiripero de Caldea convertido en el MBR de Chávez y en la gran constituyente que nos iba a dotar de las grandes herramientas para rehacer el Estado y toda la charlatanería de Chávez? El propio Chávez, ¿Quién carajo fue Chávez? Yo oí hablar de Chávez que andaba en correrías por el cono sur y que tuvo unas privilegiadas charlas con un señor llamado Seineldín. Seineldín era un militar de extrema derecha filo nazi, filofascista, y él aprendía con Seineldín de las cosas que quería hacer en Venezuela, y más que de Seineldín se trajo y se arremangó al lado de él un tal Ceresole, que tuvo unos varios libros, que era un facho, pero de la peor especie. Ya se murió el pobre loco hace mucho tiempo y que educó a Chávez montado en un Volkswagen recorriendo Venezuela durante, no sé, mil, dos mil kilómetros que recorrieron hablando y metiéndole la cucaracha molía de Ceresole en la cabeza. Y donde de ahí lo que resultó fue sedimentársele una especie de procastrismo, digamos, un poco sedimentado de las luchas de la izquierda y su hermano por allá en Mérida, Adán, que estaba en la FCU, y el otro, los famosos hermanos Larrazaba, aliados del Partido Comunista y las guerrillas y Fabricio Oeda, y toda esa mezcla indigesta de lo que fue la izquierda guerrillera de la que Chávez aprendió a negarse a ella, escogiendo la vía militar, pero rápidamente se dio cuenta que era también una vía hacia el poder y el pate en el suelo Chávez de Varina, el vendedor de arañas de Varina, de su abuela Rosiné, bueno, terminó siendo el chico ambicioso, digamos, armador de actos culturales, donde él era el presentador y el joropero y cantante de todas las ocasiones que pudo, y pasando en el cajón de la Arauca, sus vacaciones, al lado de su padre, echándose palo, como él decía, en su juventud, y aprendiendo, pues, a disfrutar de aquel llano inmenso de los bailes hasta el amanecer. O sea, esa psicología de este pequeño psicópata, el que más le reventó el esquema de vivencia fue Fidel Castro, que le ordenó la cabeza para convertirlo en un agente consciente de los intereses de la putrefacta burocracia militar cubana, agencia de la subversión continental. No hay Chávez sin Castro, no hay revolución bolivariana sin todo el desastre que implicó para Venezuela el ensayo auspiciado por el Partido Comunista Soviético, chino, y sobre todo por el Partido Comunista Cubano, de ensayar la guerra de guerrillas, de ensayar la insurgencia militar. ¿Por qué esa insurgencia militar del 92 de Chávez? Es hija legítima del porteñazo, mi amigo, y del carupanazo, que fueron insurgencias contra el primer gobierno de acción democrática, de la época democrática esta, fue en el año 60-61, y allí se ensayó toda la basofia izquierdista de destruir el Estado mediante una conspiración militar exitosa. Miren de voy ya, y estoy en el 2-3% de lo que habría que explicarse, como ese cuadro histórico necesario para poder meter a Chávez en estas ocurrencias de la historia, al lado de los desastres de Adey Copey, al lado de la recuperación de esa izquierda que habiendo renunciado a las guerrillas entonces se convocó, se autoconvocó para después del fracaso que significaba la llamada democracia venezolana, hacerse de una ruta hacia el poder facilitada por el doctor Caldera, facilitada por toda la herencia de los fracasos de la acción democrática en Copey, que se cansaron de hacer promesas e incumplirle a las masas pobres de Venezuela y que mientras tanto el capitalismo de sustitución de importaciones había ya agotado sus capacidades y la crisis del petróleo, que no es producto de Venezuela, sino que es producto de las guerras del Medio Oriente que llevaron a la revalorización del petróleo, no por primera vez en el mundo, porque las dos guerras mundiales se hicieron por petróleo, sino una vez que son abundantes esos recursos petroleros, pero en mano de regímenes medievales en el Golfo Pérsico, hicieron viable revalorizar ese recurso abundante, pero con un precio envilecido por las compañías petroleras y convertirlo en esa preciosa mercancía que hizo de los países árabes, los Abu Dhabi de hoy, y el gran milagro de Carlos Andrés Pérez y de la Venezuela, ¿cómo se llamaba aquella vaina? Las doce apóstoles y la gran Venezuela y todo lo que implicó, qué sé yo, acueductos regionales, plan 4 Exidor, conversión de PDVSA en industria nacionalizada con 200 mil funcionarios y obreros, generándote miles de millones de dólares anuales. Esa Venezuela que prohijó 750 mil millones de dólares líquidos que se los robaron, vía Recadi, vía Cadivi, más otros 600 mil hasta un billón 300 mil que administró Chávez en los 10 años, 9 que tuvo, y su secuaz allí que le siguió en el poder, esa confluencia de enormes ventajas dilapidadas por esta burguesía venezolana de mamporreros del chavismo que prefieron acabar con esa industria venezolana y convertirla en una agencia de colocaciones para todos los malabarismos financieros que les permitían el recurso inagotable de convertir los ahorros del país en dineros privados líquidos que iban a sus cuentas bancarias en la banca europea y en la banca norteamericana. De esa educación, de hacer de los recursos del petróleo una masa de recursos enormes ajeno al país y convertidos en dinero líquido para la mafia gobernante de la que el chavismo heredó todas las malas mañas hasta hacerse propietario vía bolichicos y boliburguesía de esa gigantesca riqueza, convertir en miseria colectiva y en recursos inenarrablemente abultados de esa élite de miserables que ha gobernado a Venezuela durante estos 40 años. Hay que echar todo el cuento para poder vislumbrar de dónde viene toda esta desgracia. No era una desgracia exportable. Cada país con un capitalismo con gravísimos problemas de identidad, de identificación con sus intereses nacionales de cada país fue responsable con las mismas ideologías marxistas o no marxistas, paternalistas, fascistas y otras tantas ideologías fracasadas. Bueno, fueron las responsables de haber dilapidado después de la Segunda Guerra en 100 oportunidades que tuvieron y capacidades de autodestruirse. Pero nuestra propia destrucción, autodestrucción, no es un fenómeno ni local ni único. Es un fenómeno mundial que tiene que ver con todos los problemas de la decadencia capitalista, la decadencia de Occidente, la pérdida de vigencia, de valores fundamentales de la familia, de la persona, etcétera, son todas concurrentes en una especie de plaga mundial de la que nosotros somos por ahora un ejemplo más. Pero no somos ni los primeros ni los últimos porque crisis de Estado y pulverización de sociedades las hubo antes por otras vías y con otras ideologías y las hubo en América y las habrá en el futuro inmediato en otras naciones. La única ventaja que tenemos, amigo José Gregorio, es que ya sabemos de qué se trata, por fin. Y fuimos los primeros en sufrir los embates de este desquiciamiento nacional y entonces tenemos la ventaja de evitarnos la desgracia de continuar en esa tronera histórica y de aconsejar a otros que cuidado con las fórmulas que llevaron a la hecatombe venezolana. Pero nosotros somos expertos en esa crisis y en esa maldición que hemos sufrido en carne propia. Por eso tenemos la ventaja de pensar con cabeza propia qué será lo mejor para nuestro país y para nuestra América que ya, si no está arruinada, estará arruinada si sigue esta fórmula y por lo visto como que les gusta la hecatombe como perspectiva puesto que la abrazan Argentina, Brasil, no Brasil, Argentina, Perú, Bolivia, Chile y la abrazará Colombia. Unos más, otros menos. Algunos no tendrán tal nivel de desgracia, auspicio, que en Chile haya una reacción antes de que lo lleven a una situación a la venezolana. No sé si Colombia se logre sacudir la gangrena de la izquierda guerrillera que domina su aparato judicial y su aparato educativo, ojalá, y el aparato político también, con el liderazgo como petro y que puedan ser capaces de evitarle a Colombia la maldición que incuba el propio sistema judicial colombiano que son perdonavidas de toda esta mugre, de toda esta gangrena de la izquierda guerrillera en el Estado colombiano. Ya tendrán ocasiones de ver frente a frente la perspectiva venezolana en sus propias instituciones. Pero ese es un tema, mi amigo, que usted lo arrancó hoy, pero no tiene cabida en los tiempos que hemos contado para esta reunión de hoy, sino para muchas de estas encuentros que podemos hacer. Le propongo seguir aquí la semana que viene y sigamos hablando de este, su tema, cómo es que logró Venezuela hacer lo que le deparó esta desgracia y si es exportable o fuimos importadores más bien, porque antes nosotros estuvo Cuba y estuvo Nicaragua y estuvo Chile bajo Allende y estuvo la Argentina en el kirchnerismo y estuvo Brasil casi que entró con Lula, pero está sendero allí y la repulsa de Fujimori y la derrota final de Fujimori a mano de la ladronera esta muy próspera ella de Perú, pero que terminó bajo, digamos, la misma lógica de las corruptelas de la élite llevando a este pobre infeliz de presidente de Perú. Pero mire usted, eso está todo combinado. Somos de la misma época y padecemos las mismas desgracias, no siempre del mismo origen, aunque sí parecidos todos a la falta de eje de construcción de instituciones sólidas. Somos hijos de la desgracia, de la disolución de nuestras sociedades y como tal nos toca solamente contabilizar los muertos y contabilizar los desastres que han originado esta postración histórica de nuestros países. Pero esto hay que seguirlo, mi amigo, en futuras conversaciones. Muchas gracias por su pregunta tan reflexiva y tan certera.